No puedo creer en mi vida No puedo creer en mi vida Que yo vivo en la nera Que solo una disfruta No me toque el tiempo soltaba Y otra no viera Lo que en el nuevo rumbo Te voy a conocer Vaciendo de par y todo día Por el cielo Por el cielo Por el cielo Por el cielo Me cae agua pa' la seca Por los pantrillas en la biblioteca Por el cielo